El desarrollo y la protección del medio ambiente son inseparables. Un Uruguay sostenible es posible. Luego de años de intensos acuerdos, consultas y coordinaciones, se concreta el mayor proyecto ambiental del país para residuos sólidos industriales. Con un alcance e importancia sin precedentes, los intereses ambientales, sociales y empresariales coinciden y logran armonizar la protección de los recursos naturales con las oportunidades de desarrollo. El proceso de construcción del sitio de residuos sólidos industriales reveló nuevas instancias de cooperación entre el sector público y el privado, que hoy muestran sus beneficios para el país y su gente. En el Uruguay, desde las pequeñas y grandes industrias hasta las empresas públicas, generan residuos sólidos industriales. Un sistema adecuado de manejo de residuos contribuye a la protección del medio ambiente y, además, es condición imprescindible para el desarrollo industrial y económico en forma sostenible. Los residuos generados en las diversas actividades industriales se reutilizan, se reciclan, se emplean en la generación de energía, pero aquellos, sin posibilidad de otros usos, no contaban con una solución ambiental adecuada en nuestro país. Conscientes de ese problema y con la determinación de llegar a metas que requieren el esfuerzo de todos, la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el Ministerio de Industria, Energía y Minería y la Cámara de Industrias del Uruguay iniciaron en 2007 un arduo proceso para llegar a una solución ambientalmente adecuada para la disposición final de los residuos sólidos industriales. El sitio de residuos sólidos industriales resuelve ese problema, siguiendo los estándares internacionales en esta clase de emprendimientos ambientales. Este es un proyecto a gran escala que involucra a todas las industrias uruguayas que en forma regular o eventual generen residuos sólidos. Técnicos y profesionales uruguayos y extranjeros trabajaron en su planificación y diseño. Su construcción se definió luego de un llamado público a las empresas interesadas en el emprendimiento. El proyecto del sitio de residuos sólidos industriales fue seleccionado por el Banco de la República por su viabilidad económico-financiera y por su contribución al desarrollo económico y competitividad nacional. Fue premiado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería por su contribución al desarrollo de la industria nacional. El sitio de disposición final de residuos sólidos industriales recibirá unas 28.000 toneladas al año, procedentes de industrias públicas y privadas, principalmente ubicadas en el área metropolitana de Montevideo, por ser la zona donde se concentra la mayor cantidad de industrias. Su celda de seguridad fue diseñada y construida cumpliendo con todos los requisitos técnicos exigidos por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, además de respetar los estándares internacionales como un sistema de impermeabilización de doble membrana y una planta de tratamiento de fluentes. La infraestructura para la operativa de control ambiental consiste en un laboratorio, sistema de drenaje superficial y pozos de monitoreo, además de otros elementos estructurales necesarios para su óptimo funcionamiento. Se cuenta con el apoyo técnico del Laboratorio Tecnológico del Uruguay en estos aspectos. Se recibirán los residuos sólidos industriales que cumplan con las condiciones establecidas por la ley y cada empresa generadora realizará su acondicionamiento para que puedan recibirse en el sitio. La normativa vigente establece que no pueden ser recibidos residuos combustibles, radioactivos y similares. La construcción del primer sitio nacional de disposición final de residuos sólidos industriales es motivo de orgullo y un valioso aporte para el desarrollo ambiental sostenible de nuestro país. Una contribución socialmente responsable de la Cámara de Industrias del Uruguay. La Cámara de Industrias del Uruguay y de las ciudades snap thou' y la febrero de los구ayarts la fortaleza entre las jungles